Resumen del libro El color púrpura. Es una novela escrita por Alice Walker, publicada en 1982, que cuenta la historia de una joven afroamericana llamada Silly. La historia está ambientada en el sur rural de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Silly es una joven que ha sufrido abusos físicos y emocionales por parte de su padre desde que era una niña. A los 14 años, su padre la obliga a casarse con un hombre mayor y abusivo, que la trata mal y la maltrata. Silly no tiene educación formal y no tiene una figura maternal que la apoye en su vida. La historia se cuenta a través de las cartas que Silly escribe a Dios, ya que ella siente que no tiene a nadie más en quien confiar. En estas cartas, Silly describe la difícil situación que enfrenta en su matrimonio, su relación con su hermana Nettie, quien se fue de casa para trabajar como misionera en África, y su amistad con una cantante llamada Shagaberi. A lo largo de la novela, Silly experimenta un crecimiento personal y emocional. Aprende a amarse a sí misma y a encontrar la fuerza para luchar contra la opresión y la discriminación gracias y de género que ha sufrido durante toda su vida. También aprende la verdad sobre la vida de su hermana Nettie, que ha estado escribiéndole cartas desde África, pero que su esposo ha estado escondiendo. El color púrpura es una novela poderosa que aborda temas como la discriminación racias y de género, la violencia doméstica y la identidad personal. A través de la historia de Silly, Alicia Walker presenta una crítica a la sociedad estadounidense y su injusticia hacia las minorías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!